Nosotros organizamos esto que es Zona Futuro, que vendría a ser la parte de cultura alternativa de la Feria del Libro. No lo tenía y era un espacio importante porque en general los nuevos escritores, las nuevas escenas, las nuevas editoriales se producen en el campo alternativo. Porque finalmente donde se hacen hoy los escritores es en este circuito paralelo, ¿no? De ahí surgen, después llegan a un punto de masividad. Gente que está trabajando en la cultura o en la agitación cultural de un poquito desde el borde. Te digo tres, que me acuerdo ahora. Una, Sara Gallardo, una escritora argentina que ya murió, que tiene dos libros que para mí son increíbles, que son Los Galgos, Los Galgos. Y ahí se juega, tiene más libros, pero esos son los dos que recomiendo. Una autora injustamente olvidada que se está recuperando, por suerte. También recomendé Las Morenadas, que es un ritmo boliviano de música, que es la música que ocupa el lugar que acá en Argentina ocupa la cumbia, en el sentido de que es una música popular, que se baila todavía, pero que nace en el 1700 como una manera de los indígenas, de burlarse de los indígenas ya esclavos, de burlarse de los esclavos traídos de África. Y en tercero, recomendé Comodoro Rivadavia, que es una ciudad que me encanta, donde paso varios veranos, que tiene cerro, tiene mar, tiene tranquilidad. Hay una parte de mis recomendaciones que son mi rol de embajadora chilena, ¿no es cierto? Entonces, van a ser esas las que yo les voy a decir, que son recomendaciones de tres autores chilenos. Una es Lina Meruane, una escritora, está publicada acá en Argentina, en Eterna Cadencia, tiene un libro precioso que se llama Sangre en el Ojo. También quiero recomendar a un autor chileno, que es un dramaturgo chileno, que lo recomiendo porque sé que también viene mucho el Festival de Teatro de Buenos Aires, que ha venido hace cinco años, que está viniendo constantemente con sus trabajos, que es Guillermo Calderón, un autor más o menos de mi generación, tiene obras como Neva, Villa más discurso, y la última, que yo creo que va a venir ahora en septiembre, es Escuela, y es un trabajo tremendamente delicado y muy contemporáneo el que está haciendo él, un poco asumiendo el discurso de este nuevo Chile post-dictadura, ¿no? Y la otra autora es una autora que también está publicando acá, o sus libros están acá en el Fondo de Cultura Económica, es Cintia Rimsky, además la Cintia está viviendo acá, está dando talleres de literarios, ella ha trabajado siempre el tema del viaje a la literatura, y hace unos talleros preciosos que me parece que están funcionando acá también. Y tiene un libro que lo recomiendo mucho que se llama Ramal, del Fondo de Cultura Económico. De alguna manera lo que hace en Ramal la Cintia es hacer un registro del recorrido del último ramal de ferrocarriles al sur de Chile. Una es la serie Kung Fu, la serie de televisión, porque podíamos recomendar, me pareció una serie muy popular ahora que están de moda toda la cuestión de la cultura de las series, me pareció bueno reivindicar una serie que se constituyó en los 70 como una de las series más populares del mundo, con todo un espíritu que tenía que ver con la filosofía oriental, traída a Occidente, y con un personaje como Lewand Chang Kane, que quedó, incluso llegó hasta el día de hoy, su leyenda dentro de lo que fue el mundo de la serie. También recomendé un libro que se llama Familias Musicales, que es un libro del periodista Mariano del Águila y Martín Rossi, y que habla de alguna manera de, se hace un abordaje de la cultura de la cumbia, pero desde un lugar que no se la menosprecia, que no se la margina, y donde se diferencian los diferentes subgéneros que existen en la cumbia, con sus próceres y sus íconos. Y después otro personaje que me interesó destacar es el de Ricardo Vilca, que es uno de los grandes creadores de la música La Quebrada, es toda una leyenda en la región y que muchos lo consideran el Piazzolla de La Quebrada.